Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, vamos a ver lo que está pasando en el día de hoy, los mercados están recuperando algo ya comentábamos ayer que posiblemente lo peor había pasado, no quiere decir que no podamos volver a caer otra vez podemos volver a caer, quizás acercarnos a esos mínimos, quizás incluso perder el mínimo por algún momento en el futuro pero bueno, ahora mismo parece complicado, ya hemos tenido un rebote importante, hasta 57.000, como veis ahí 57.035 en este momento, desde 49.000 que llegamos a marcar, o sea, ya ha recuperado 8.000 dólares y como digo, lo peor puede haber pasado, pero no quiere decir que nos vayamos a ir hacia arriba inmediatamente sino que todavía podemos volver a caer igual a 50.000, a 52.000, no lo sé va a estar las siguientes semanas todavía el mercado con las dudas todo lo que ha pasado con el tema de la subida de tipos en Japón seguramente todavía también tenemos más problemas en la economía de Estados Unidos se hablará de recesión, no sé, hasta que no se bajen los tipos de interés contundentemente en Estados Unidos las bolsas todavía pueden andar muy volátiles así que, como digo, de momento esto ha sido un toque de atención puede que haya sido la caída más grande que podíamos tener pero tampoco ya digo, no estamos seguros, no hemos tocado la línea de tendencia la línea de tendencia todavía está por debajo, es esta línea roja que tenemos aquí esto es un gráfico semanal así que no descartamos que en el futuro podamos tocar esa línea lo que pasa que igual cuando la toquemos ya está por encima de este mínimo porque a partir, por ejemplo, de noviembre esta línea roja está por encima de los 49.000 o sea que si no caemos ahora en el corto plazo puede que este haya sido el mínimo del movimiento si caemos antes de esta fecha de octubre puede que todavía el mínimo del movimiento sea un poquito más abajo todo dependerá de cuándo vaya a apoyarse en esta línea de tendencia que es la línea principal luego tenemos aquí, voy a comentar una cosa, una noticia que viene aquí bueno, lo primero esto el banco de Japón no subirá tipos mientras los mercados financieros sean inestables dice el vicegobernador o sea que para calmar un poquito los ánimos han salido a decir que de momento no van a subir más los tipos lo han subido un poco, un 0,25% pero van a esperar a que el mercado se calme y no haya esas liquidaciones que ha habido por las ventas asustadas de los que han visto peligrar sus posiciones por esta subida de tipos de interés y por el movimiento del yen pero bueno, como digo, parece que ha salido a calmar un poco los ánimos y dice que no van a volver a subir los tipos mientras el mercado esté inestable o sea que le van a dar tiempo a la gente a que digamos, tome decisiones sobre sus préstamos en yenes sin volver a subir los tipos de interés para que no haya este atropello que ha habido en los mercados estos últimos días pero como digo, a ver, el problema no solo puede venir de Japón también puede venir problemas de Estados Unidos cada vez hay más endeudamiento cada vez hay más problemas en la economía real así que no nos podemos fiar solo de esto al final cada país intenta sobrevivir y algunos tomarán decisiones que seguramente no vengan bien a los mercados bien, otra cosa que quería comentar es esto ¿qué pasará con Bitcoin si la crisis se extiende en el tiempo? bueno, no vamos a entrar en lo que piensan algunos de que puede durar la crisis porque hay algunos que, bueno, creo que tienen escenarios demasiado pesimistas aquí por ejemplo nos dice uno que el mercado bajista se podría extender entre 10 y 20 años no creo porque con la impresión de dinero que hay el dinero ese tiene que ir a algún sitio y desde luego las empresas son de lo principal que la gente compraría con ese dinero cada vez más barato con lo cual el precio de las empresas subiría o sea que no lo veo pero bueno lo que vamos a entrar es en la parte que nos habla de Bitcoin que dice Bitcoin, oro digital o activo de riesgo ¿y qué pasaría con Bitcoin en el estreno catastrófico como el que prevé Gilbur? el comportamiento de Bitcoin dependerá de cuál sea la narrativa que domine nos dice explica Kim Jung-ho CEO de la empresa de análisis CryptoKwan que los inversionistas están divididos hay algunos que ven a Bitcoin como una acción tecnológica y otros como oro digital los creyentes en el oro digital se mantienen estables mientras que los creyentes en las acciones tecnológicas entran en pánico, venden y cambian al oro en un mal escenario macroeconómico de acuerdo con la opinión del empresario surcoreano la narrativa de Bitcoin como oro digital es la que debería terminar imponiéndose yo también creo eso al final las características que tiene Bitcoin lo hacen mejor que el oro por lo tanto debería comportarse mejor que el oro claro, si sus características son mejores que el oro debería comportarse mejor que el oro o sea, y en circunstancias negativas debería comportarse mejor la realidad es que no, no lo está haciendo no lo ha hecho de momento nunca o sea, siempre que ha caído mucho la bolsa Bitcoin ha caído por eso normalmente pues tenemos en cuenta mucho lo que parece que va a hacer la bolsa para tener un análisis más correcto de Bitcoin pero la realidad es que Bitcoin es mejor que el oro entonces cuando los inversores realmente cuando la mayoría de los inversores que invierten en Bitcoin tomen conciencia realmente de que Bitcoin es mejor que el oro no deberían ocurrir estas cosas pero por lo visto todavía hay una parte importante de los que están invirtiendo en Bitcoin que no lo consideran así dice de acuerdo con la opinión del empresario y su opinión la narrativa de Bitcoin como oro digital es la que debería terminar imponiéndose Bitcoin debería aumentar en tiempos difíciles esa es la intención original de Satoshi Nakamoto pero no es solo una cuestión de deseos es que Bitcoin tiene características que lo diferencian claramente del mercado financiero tradicional y lo ponen más cerca de ser oro digital una de las más significativas es su escasez programada a diferencia de las monedas fiat que pueden ser emitidas sin límite por los bancos centrales Bitcoin tiene un suministro máximo fijo de 21 millones de unidades este límite está codificado en su protocolo lo que garantiza que nunca se superará esa cantidad a ver el tema es que la gente que ve Bitcoin como una acción tecnológica claro las acciones tecnológicas también tienen un número de acciones finito entonces dicen bueno es lo mismo tenemos acciones finitas de Bitcoin pero es que Bitcoin no es acciones tú no puedes ir por ejemplo a comprarte algo pagando con Amazon con acciones de Amazon me refiero tú no puedes ir y decir a ver me voy a comprar una televisión en un centro comercial te voy a pagar con media acción de Amazon pues no no puedes entonces están comparando Bitcoin como si fuese una empresa y como si el número de Bitcoin fuese en el número de acciones de esa empresa tecnológica y no es así Bitcoin es más que una empresa no es una empresa bueno es que no tiene beneficios ni siquiera es dinero dinero depósito de valor es que es muchas más cosas que una empresa tecnológica entonces esa escasez que tiene no se puede comparar con la escasez del número de acciones de una empresa el número de acciones de una empresa no lo puedes utilizar para todo lo que puedes utilizar Bitcoin vale entonces creo que creo que todavía se comete un error enorme con Bitcoin al interpretarlo de esa manera y por eso cuando el mercado baja como la gente se piensa que son acciones de una empresa tecnológica cuando no lo es cuando es dinero cuando es un sistema monetario cuando es pues eso una reserva de valor monetaria pues creo que ese no entender esa parte de Bitcoin o entenderlo de otra manera hace que cuando tenemos estas caídas todavía el mercado se comporte muy mal con Bitcoin como ha pasado estos últimos días bueno vamos a seguir leyendo un poquito esa escasez es comparable e incluso superior a la del oro un recurso natural aparentemente limitado que ha sido utilizado como reserva de valor a lo largo de la historia al igual que el oro cuya extracción se vuelve más difícil y costosa con el tiempo la emisión de nuevos Bitcoin disminuye de forma predecible mediante un proceso conocido como halving o sea pasa lo mismo que con el oro al principio pues cuando la gente minaba oro minaba las minas más sencillas de minar o incluso oro que salía en la superficie en los ríos etcétera cuando se acaban esos recursos y tienes que empezar a encontrar minas de oro en sitios insospechados pues los costes van aumentando esto es lo mismo que pasa con Bitcoin así que en ese sentido simula al oro y es que además Bitcoin es finito va a llegar un momento en que no va a haber más Bitcoin y sin embargo el oro tú vas a poder sacar todo el que quieras siempre cada vez costará más sacarlo pero vas a poder seguir sacando más y más y más aumentando el supply ¿vale? ¿qué más? bueno aquí nos dice lo del halving que cada cuatro años la recompensa disminuye a la mitad lo que disminuye la tasa de creación de nuevos Bitcoin y refuerza su escasez además de su escasez Bitcoin también es apreciado por su descentralización no está controlado por ninguna entidad gubernamental o corporativa sino que opera sobre una red descentralizada de nodos esta descentralización protege a Bitcoin de la censura y de las decisiones arbitrarias que puedan afectar a las monedas fiat e incluso a otras criptomonedas con bajo nivel de descentralización al estar distribuido globalmente Bitcoin se vuelve resistente a las restricciones impuestas por cualquier jurisdicción particular esto también a ver el hecho de que sea descentralizado y que nadie lo controle también lo diferencia de las empresas tecnológicas las empresas tecnológicas pues son empresas y están controladas por los que están llevando el negocio de esa empresa y de repente un día una empresa puede tomar la decisión de que no se dedica más a hacer una actividad y cambia de actividad y ese cambio pues puede venir bien o puede venir mal sin embargo Bitcoin sabes ya a lo que se a lo que se dedica y lo que es Bitcoin por lo tanto no se puede comparar con una empresa tecnológica una empresa tecnológica como por ejemplo yo que sé bueno o tecnológica o no tecnológica imaginaros Kodak 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 como empresa decidió continuar con su negocio tradicional de cámaras tradicionales en lugar de pasarse a las cámaras digitales pues se hundió Kodak por esa decisión porque las empresas pueden cambiar las cosas sin embargo Bitcoin no cambia Bitcoin ya está así establecido y es lo que es entonces tienes la seguridad de que no va a haber ahí ningún cambio que te pueda perjudicar y además al ser descentralizado nadie puede tomar ninguna decisión sin que todo haya un consenso en todo lo que está formando parte de Bitcoin otra característica importante de Bitcoin es su inmutabilidad las transacciones registradas en la red son imposibles de alterar una vez confirmadas lo que proporciona un alto grado de seguridad y confianza esto contrasta con el sistema fiat y con otras criptomonedas por ejemplo Ethereum donde las transacciones pueden ser revertidas o modificadas bajo ciertas circunstancias las características aquí mencionadas dejan en evidencia que Bitcoin es algo distinto a la acción de Coca-Cola o de Tesla por ejemplo se trata de algo que nada tiene que ver con el mercado bursátil tradicional sino que es verdaderamente una revolución financiera ¿vale? así que a ver por una parte todo esto que hemos dicho es cierto por otra parte los inversores no se lo creen o no lo entienden todavía y por otra tercera parte evidentemente la política monetaria va a influir también en Bitcoin incluso aunque lo consideremos oro digital ¿por qué? pues porque cuando hay más dinero cuando se imprime más dinero la gente tiene más posibilidades de comprar cualquier activo incluido Bitcoin y cuando se restringe ese dinero la gente tiene posibilidades de comprar menos cualquier activo incluido Bitcoin o sea que por una parte creo que debería comportarse mejor que las bolsas cuando las bolsas caen pero tampoco creo que se debería desmarcar totalmente porque cuando las bolsas caen por un motivo monetario todos los activos incluido Bitcoin incluido el oro pues también se van a comportar negativamente si la política monetaria cambia ¿vale? pero no es de recibo lo que hemos vivido estos últimos días no es de recibo esas caídas brutales masivas comparado con lo que han estado cayendo las bolsas o con lo que han estado cayendo otros activos o sea que debería evolucionar Bitcoin y todavía estamos en una etapa muy temprana si no es capaz de claramente convencer a los inversores de lo valioso que es como oro digital cuando esto ocurra cuando Bitcoin o los inversores entiendan que Bitcoin es oro digital el comportamiento el comportamiento de Bitcoin debería cambiar y no debería ser el que tenemos hasta ahora no digo que vaya a comportarse ya digo alcista en condiciones de que el mercado está bajista en general pero sí que vaya un poquito más en línea con comportamientos más moderados como el que tiene el oro porque al final es mejor que el oro entonces ¿por qué iba a tener peor comportamiento del oro? ¿por qué vamos a tener que tener estas caídas como hemos tenido estos últimos días? si es un activo que es mejor que el oro pues debería comportarse al menos como el oro o mejor ¿vale? y el oro estos días pues no ha estado cayendo mucho vamos a verlo aquí lo tenemos ha caído pero moderadamente esto es lo que debería estar haciendo Bitcoin una caída moderada porque se han recrudecido las condiciones monetarias en este caso en Japón y todos los mercados deben reaccionar negativamente pero pues Bitcoin debería ser el que menos negativo reaccione igual que el oro porque tiene mejores características que el oro ¿vale? de momento no estamos en esa situación así que de momento vamos a seguir analizando como seguimos analizando cada vez que vemos peligro en las bolsas pues vamos a tener mucha precaución con Bitcoin pero en el largo plazo cuando pasen varios años deberíamos ir a mejor en ese aspecto ¿vale? por cierto la bolsa recuperando también en el día de hoy al final aguantó sobre esta línea que es soporte mientras aguante por encima de esa línea más o menos la cosa irá bien ya dijimos que podíamos rebotar a 5.400 pero ojo porque esta línea podría perderse en el futuro en las siguientes semanas no hemos terminado posiblemente la fase correctiva hemos pasado lo peor pero no quiere decir que no vayamos a tener alguna recaída y perdamos este nivel y tengamos todavía movimientos a la baja adicionales ¿vale? bien ¿qué más? quería comentar sobre el hash rate como veis hemos estado recientemente a finales del mes pasado en máximos prácticamente de hash rate lo cual quiere decir que los mineros no han capitulado a pesar de los precios pues parece ser que la minería sigue siendo rentable porque si no no tendríamos el hash rate en máximos pues hace una semana hace una semana estaba en máximo así que o nos están mintiendo y los ingresos de los mineros son mayores de lo que nos dicen por eso el hash rate se mantiene elevado y no cae o o están minando en pérdidas algunos de ellos lo cual pues no es muy sensato ¿no? así que veremos a ver qué pasa ¿no? las comisiones de la red además están siendo bajas que eso tampoco tampoco es bueno a mí me gustaría que las comisiones fueran al menos el doble de lo que se están haciendo están generando pocas comisiones y tened en cuenta que eso es lo que tiene que sostener la red en el futuro en los próximos ocho años esas comisiones deberían ser ya una parte importante de la recompensa de los mineros de momento no lo son o sea si las comisiones se mantienen tan bajas solamente se puede compensar para los mineros para que siga siendo rentable y se siga manteniendo la red solamente se puede compensar con mayor eficiencia de la minería o con subidas de precios por lo tanto pues estamos en una situación también en la que tenemos que ir vigilando ese parámetro ¿no? bien vamos ya al gráfico como veis prácticamente hemos recuperado todo lo que perdimos desde que abrió esta vela semanal de 57.478 en este momento subiendo un 2,6 en el día de hoy desde los mínimos ha rebotado ya 8.500 dólares en estos últimos días así que bueno como dije lo peor es posible que haya pasado estamos en zona de resistencias las líneas estas de tendencia son resistencias la zona de los 58.000 bueno veremos a ver hasta donde rebota esta semana y como digo aunque parece haber pasado lo peor seguramente tendremos algún movimiento de recaída en algún momento pero de momento como digo pues estamos en ese rebote y estamos en zona de resistencia vamos a ver como termina la vela de hoy ya hemos visto que las bolsas también estaban recuperando así que parece que ha vuelto un poquito la calma al mercado después de ese varapalo que nos llevamos el lunes con esa caída a los 49.000 bueno no hay mucho más que decir del gráfico ya habéis visto el semanal el diario estamos envolviendo esta vela que fue la bajista la del lunes poco a poco y en el día de hoy pues podría terminar por envolverla por completo y no descarto rebote hacia la zona de los 60.000 que era una zona en teoría soporte que la perdimos como si fuera mantequilla pero que parece que también está recuperando con bastante rapidez así que nada de momento pues eso es todo lo que quería contaros espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!